Dustin Poirier está enfrentando a Nate Diaz, la cual es una pelea que da mucho de qué hablar, pues aunque no hay un título de por medio hay muchas cosas implicadas y en esta ocasión quiero hablar de este tema. Esta pelea parece que finalmente será una realidad y ambos entrarán al octágor en una fecha que al menos hasta la grabación de este video es desconocida. Personalmente pienso que sería mucho más atractiva una trilogía entre Nate Diaz y Conor McGregor, que son dos peleadores que tienen historia y que las ventas por ende superarían con creces a las de la mayoría de los pagos por evento del año. Esto lo comento por la diferencia que existe entre Dustin Poirier y Nate Diaz, el diamante todavía está en un punto en el que puede pelear con gente que tenga un nivel alto y no es que esté diciendo que Nate Diaz no lo tenga, pero debería estar peleando con gente que se encuentra en la élite de la división, pues él es un peleador de élite al menos desde mi punto de vista. Ahora bien, esta pelea ocurrirá en el peso Welter y este peso no es del todo desconocido para Dustin Poirier, pues tuvo una pelea hace años y la terminó por knockout en el primer round. Sin embargo, hay un factor que entra en juego en esta pelea y no podemos pasarlo por alto, y ese factor es el estado del contrato de Nate Diaz a quien solamente le queda una pelea y seguramente Nate Diaz quiere quitársela de encima cuanto antes posible. Existió mucha especulación sobre quiénes pudieron haber sido los contendientes que querían darle a Nate Diaz y pienso que Hamza Chimaev pudo haber sido uno de ellos, pero Nate Diaz seguramente debe haber declinado. Esta es meramente una suposición por una sencilla razón. Cuando a un peleador le queda tan solo una pelea en la promotora, la UFC busca que este peleador pierda, no porque la promotora sea mala, sino porque de esa manera pueden utilizar su nombre. La UFC busca que la persona que está por salir pierda ante una futura estrella en ascenso que pueda añadir el peleador que se está retirando a su lista de victorias, y con esto además puede seguir creciendo esta persona, por así decirlo, a costa del peleador que va de salida. Esto podemos verlo en casos como Randy Couture, BJ Penn, y claro, Nate Diaz no será un caso diferente. Esto no es algo malo por parte de la UFC, sino que es un movimiento muy inteligente que tiene mucho sentido. Es por eso que no dudo que hayan sugerido a Hamza Chimaev para la pelea del retiro de Nate Diaz. En cuanto a la pelea es muy atractiva, ambos tienen nombres grandes, ambos son estrellas, tienen personalidad y además ambos han sido pesos ligeros. Para Dustin Poirier esta es la pelea perfecta, pues esta pelea puede hacer que vuelva a la columna de las victorias, y al estar emparejado con el menor de los días, aunado a un hombre que creció mucho a raíz de sus victorias ante Conor McGregor, las ventas para el pago por eventos serían enormes. Aunque tampoco podemos descartar por completo a Nate Diaz, que es duro, tiene resistencia y bien podría derrotar a Dustin Poirier. Por otro lado, la idea de que Dustin Poirier suba al peso welter me parece muy buena. En la división del peso ligero ha lucido muy bien, y aunque pudiera llegar a pensarse que los peleadores del peso welter son muy grandes para él, la verdad es que puede tener un desempeño mucho mejor en esta división, como fue el caso de Gilbert Burns, que estuvo peleando en el peso ligero y el corte de peso le afectaba mucho, por lo que una vez que subió al peso welter, lució mejor que nunca, tiene poder y además es uno de los mejores pesos welter del momento. Hay peleadores que serían estupendos en parejamientos más adelante, como pudiera ser el caso de Leon Edwards, que aunque es muy rápido, Dustin Poirier ha sabido manejar este tipo de peleadores veloces, como es el caso de Conor McGregor. Además, Leon Edwards es de esos peleadores que llevan esperando una oportunidad por el título bastante tiempo, y una victoria sobre él sería una oportunidad de llegar al mismo. El peso no representa un problema para Dustin Poirier en esta división, sino más bien el estilo de los peleadores que hay aquí. Basta con ver a Michael Chiesa, a Sean Brady, a Hamza Chimaev, a Colby Covington, a Gilbert Burns, entre muchos otros, que en la lona le darían muchísimos problemas a este peleador. Aún así no podemos descartar a Dustin Poirier para ninguna de estas peleas, Si alguien tiene un currículo muy especial, ese es Dustin Poirier que ha enfrentado a la élite de la división. Dos veces a Eddie Álvarez, a Justin Gaethje, a Conor McGregor en tres ocasiones, a Javid Norma Gomedov, a Charles Oliveira, entre muchos otros peleadores. No es el tipo de peleador que tenga miedo de alguien, lo ha visto de todo. Ahora, Nate Diaz, como comentaba, es el peleador perfecto para que vuelva a la columna de victorias, y parece ser una pelea que lo motiva. En una entrevista con Teddy Atlas, Dustin Poirier comentaba que no sabía por qué peleaba y que estaba esperando que una pelea lo motivara, y así mismo comentaba que después de perder por el título se había afectado de muchas maneras y se cuestionó muchas cosas. Comentó que se limitó a sí mismo al tratar de mantener la pelea de pie, pues siempre ha sido un buen striker y aunque tiene un jiu-jitsu muy bueno, no quiere utilizarlo, lo que era una herramienta menos en esa pelea. El menor de los días es un peleador que puede dar la sorpresa, tiene cardio, tiene resistencia, puede llegar a noquear y en la lona puede llegar a someter. Es cierto que ya no se encuentra en su mejor momento como cuando enfrentó tal vez a Donald Cowboy Cerrone y le ganó, y eso que estamos hablando de hace más de 10 años, cuando Cowboy era un peleador de élite que estaba venciendo a cualquiera que le pusieran enfrente. Además ya se había programado esa pelea anteriormente, la de Dustin Poirier contra Nate Diaz, pero no se pudo dar, y creo que sería un momento para hacerla esa hora, la cual también es una gran pelea de despedida si es que no renueva su contrato Nate Diaz. Lo que todavía nos falta conocer esta pelea, al menos hasta la grabación de este video, es cuándo se va a llevar a cabo, en qué cartelera y demás. Si la aplazan un poco más desde mi punto de vista está bien, para que puedan prepararse de manera correcta los peleadores para el choque final. No dudo que Dustin Poirier llegue como el favorito para la pelea e incluso que vaya a vencer, pero ese es un choque de un noqueador contra un resistente descomunal que solamente le han parado la pelea por noqueo técnico en dos ocasiones. La primera fue contra Josh Thompson, que fue porque estaba siendo machacado en la lona con golpes, y la última fue contra Jorge Masvidal por el título del BMF. Esperemos que esta pelea pueda concretarse, que aunque no es el tipo de pelea que considero que Dustin Poirier debería de tomar, como pudimos ver puede servir para muchas cosas. Y si se retiran 8 días después de esto lo vamos a extrañar, pues estaba en la UFC desde el 2007, el cual visto en la perspectiva parece como una eternidad de ese entonces, parece como si Ned Díaz hubiera estado en la UFC desde siempre. Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox. Y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.